¡Suscríbete al canal! ¡Fondo marino y mur! ¿Hay algo que pueda hacer aquí? ¿O es simplemente un poco ajás? Supongo que puedo venir aquí Supongo que puedo venir aquí. Vamos para allá, porque en total no parece haber encounters ni nada por el estilo, así que... Ya. Debería estar relativamente bien. No sé por qué querríamos venir aquí en lugar de ir a la cueva, though... Pero... Yeah... Me voy a bajar a la izquierda. Ok. Ay, miren, el mapa me gusta definitivamente. Es una cosa que... Yo qué sé, como un añadido está muy bien. Y además te explican más o menos cómo abrirlo. No como otros. Vale, no entiendo cuál es la idea, entonces. O sea, técnicamente aquí sale como un mur, no sé qué, pero... David, no sé si... No, no sé si... No sé si... No sé si eso. ¿No? No sé si eso? ¿Qué...? Después de luego... Hay algo... Y bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver si A lo mejor Aquí sí que hay una entrada o algo Vale, aquí hay una entrada, ¿ven? Esta es la entrada a... ¿A qué? Al fondo marino Ok No, no quiero descansar ¿Puedo? ¿Cómo hago para seguir? Vale ¿No debería haber una entrada? O sea, si el mapa me está marcando eso Es porque hay una entrada técnicamente, ¿no? O estoy yo flipando ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Me... Estoy flipando ahora mismo Once you regain control of the sub Go over to the western continent And from the north A large trench should be somewhere Surface at the end To find the town of Moor nearby Wait, ¿pero cómo vuelvo al... What? Espera, espera, espera ¿Qué? Ok, ¿puedo? Lo odio todo He pulsado varias veces, por cierto Pero bueno ¿De dónde eres? No puedo creer que hayas venido desde tan lejos La leyenda dice que hace cinco siglos Encerraron algo hermoso en el bosque que hay al este A menudo el deseo deviene mal Los duendes arbóreos son enormemente tímidos Pero si miras en los agujeros de los árboles Quizás te hablen Dicen que en lo más profundo del bosque de Moor Está el árbol guardián Que protege los sellos Una vez me partí en el bosque Y una extraña criatura me ayudó a salir No dejaba de decir algo como copú Duendes arbóreos se ocultan en el camino del bosque Los árboles del bosque están vivos Entienden el habla humana y pueden leer la mente Ok Wait Oh, aparentemente Ok, supongo que está aquí abajo There we go A ver No Aquí No Wait What? Dice A lo mejor es simplemente una cosa de las versiones Porque sé que cambian algunas cosas en las versiones y tal Pero videojuego O sea, la guía, perdón Ha dicho Que examine uno de los barriles para encontrar un arma Pero No hay nada aquí Voy a poner la de pasadizos Por si acaso hay algo Nope No sé por qué he hecho eso Uh Faris y Uh Correr Bueno Pues nada Uh Posada Una posada aquí No sé qué Objetos Vamos a comprar objetos Ya que estamos E3 No Pero No, ultrapociones no ¿Por qué me has cambiado y me has puesto las ultrapociones ahora arriba del todo? Si siempre han estado Siempre han estado las posiones arriba del todo, ¿verdad? No entendería por qué cambiarlas de sitio ahora de la nada Pero bueno Aaaaaaah, 78 Vale Aquí no creo que haya nada No, no 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 va a haber nada, obviamente Vale, armadura A ver, ¿qué hay? Un escudo de diamante Dos yelmos de diamante Vale, a ver Dos mitras de sabio Dos armaduras de diamante Túnicas luminosas Brasales de diamante La mitra de sabio solo quiero comprar una, by the way Esto en lugar de ponerte el mejor amigo de una chica Deberían ponerme Que me parece una auténtica gilipollez de mierda Además de que es relativamente machista, honestamente Podría ponerme las estadísticas que me da ¿Eh? Así con un grandísimo detalle que estaría súper bien En fin, a ver Vamos a sacar la calculadora Porque si hay que farmear, pues farmeo un rato, no pasa nada Seis mil Más El yelmo de diamante sí que llevo dos Así que serían catorce mil ¿Huey, te he comprado el escudo de diamante? Sí, vale O sea que es menos seis mil Bueno, pues catorce mil Más Una mitra de sabio Son tres mil Más Supongo que una armadura y una coraza Porque Farid sí que me gusta que vaya relativamente más rápido Así que serían más ocho mil Más seis mil De hecho, déjenme ver Voy a entrar en el gran bosque que hay al este Cuchillo de aire arco élfico Vale Armas Obviamente no quiero Entonces ¿Pones todo este camino para absolutamente nada? ¿Vale? Por supuesto, me voy a entrar en el gran bosque que tiene las emociones de la vida ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Magia ¿Vale? 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 ¿Que es lo que haces? ¿Que es lo que me haces? ¿Que me haces un guile? ¿Que es lo que te gusta? Oye... ¿Vale con la nueva magia? Los frases son muy obvios. ¿Refa? ¿Verdad con todos los salidos de las respectivas. ¿Vale con la gravedad? Vale, ¡hace, guys! ¡Hace to all! ¿Es que realmente queremos esos dos ultimos spells? Bueno, pues en ese caso Supongo que lo que debería comprar Primero es Prisa Plus Que serían menos 6.000 de aquí Y honestamente Gravedad y tal me da un poco igual Ahora mismo Refleja la magia que se le aplica al objetivo Esto está bien En cierto modo Pura estaría bien Voy a pillar Que son otros 6.000 Y eso haría 85k No voy a comprar más Lo que voy a hacer es salir Y vamos a intentar farmear un rato Golpe preventivo Wait, ¿por qué? Antes esto no pasaba Estoy bastante seguro Voy a utilizar a Ifrit Supongo Lo que pasa es que las animaciones Me dan pereza la verdad Son extra largas Voy a intentar utilizar uno de estos En todo A ver cuánto daño hago Close Pero esto debería darme Bastante, bastante pasta Lo único es eso Son las animaciones Ojalá poder saltarme Las animaciones Ya, 1695 guiles 825 de experiencia Y 3 puntos de habilidad Esto no está nada, nada, nada mal Como farmeo Simplemente me gustaría Que Galuf Pudiera Hacer eso y tal Ajusta si el tiempo se detiene Al usar objetos o magia Y al seleccionar objetivos Pues no sé qué ha pasado A lo mejor Sí que ha sido así siempre Déjenme ver Déjenme buscar un Es que claro En general Siempre abro Así que no sé A lo mejor No me puedo fijar Y tal Actualmente vamos a entrar A esto ya que estamos ¿No? Gran bosque de mur No sé por qué entraba Bartz Era temporal No creo que esto afecte Pero Ya no No afecta No es como que me pueda saltar Paredes y tal Jaleaga la mini ilusionista Vale Aspir es MP Es que me molesta un poco Pero tampoco es para tanto Vale Vamos a huirre aquí No estoy extremadamente Interesado en esto Creo que En lugar de farmear Lo que voy a hacer Déjenme descansar en la posada Un momentito Vamos a ir a Porque estoy leyendo En la guía básicamente Que si voy a Un sitio Puedo conseguir La siguiente información La siguiente invocación Que era un sitio Que quería Curiosear igualmente Que es el otro Lugar Que queda Aparte de la cueva Y tal Así que en verdad No me Parece tan absurdo Dentro de lo que cabe Supongo que puedo Ir Echar un vistazo A la invocación Ahí Que es Y así tal Pues Lo último A lo que nos dedicamos Es a farmear Y a tomar por culo Es verdad Podría haber descansado aquí Ahora que lo pienso No hay ni un enemigo Bosque Bosque chocobo Es hembra No podemos montar Pues bueno Aparentemente Los chocobos Hembra No podemos montar En ellos ¿Este es el mismo? ¿Qué? ¿Puedo hacer una animación? Vale, ok Vale, aparentemente Era el mismo Vale, ok Ah, interesante Aparentemente Tenemos que estar En el bosque Y es un random encounter Lo que tenemos que encontrar Por lo que he visto Vaya Yop Pues nada Pues Esperamos a que salga Y ya está Bueno, pues nada Ha salido Drenaje Vamos a probar A utilizar aquí también Morfeo Vamos a ver Vamos a ver si afecta Una invocación Enojo Creo que en su lugar Debería utilizar Algo de esto Pero a la vez Ojo demoníaco Uy, me ha petrificado Y ahí también Ojo demoníaco Oya que contraataca Siempre Con eso Y no, eso es algo estúpido. Para ser totalmente sincero. En plan, la idea general con este personaje es básicamente que siempre te petrifica. Bueno, o sea, honestamente si por cada ataque va a pasar eso, no sé qué coño hacer. No tengo suficiente... Tengo 19 agujas de oro, pero sí, me parece igualmente un poco estúpido, ¿no? Voy a defender, un momentito, voy a defender contigo también. Vamos a utilizar una libra, vamos a ver si tiene alguna debilidad, cuánta vida tiene y tal. El 38 tiene 5000 de vida, no es mucho, sin puntos débiles. Me pregunto si puedo, no sé, utilizar paro. ¿Vas a probar? Vale, pero solo durante un momento, por lo que veo. Hmm... No puedo hacer absolutamente nada más aquí. Más que atacar, pero supongo que tengo que defender y utilizar esna. En ese caso supongo que... ¿Y si aplico prisa? Ataco... Ah, ha fallado. Antes no ha fallado ni una puta vez, colega. Ya me jodería. Ah... Claro, no puedo hacer esto todavía, así que voy a cubrirme de nuevo, a atacar. 935... Vale, ahí está. Vamos a utilizar una prisa aquí. O sea, con una cinta esto se arreglaría fácilmente y tal, pero... Y supongo que esna ahora sí que funciona, ¿no? Y... Me quita prisa, doh. O sea, verdaderamente lo que queremos es simplemente tenerte a ti como un bot de esna. Y ya, y atacar constantemente. O sea, literalmente no hay nada más que podamos hacer. A lo mejor puedo utilizar bio. Supongo que eso está relativamente bien. Bien. Supongo. Estaba un par de golpes, en verdad. A uno. Tres puntos de habilidad. Y ahí está. Bueno. Supongo. No sé. La estrategia esta tampoco me parece como... La gran polla ni nada, pero... Bueno. Al menos tiene cierto sentido. Invoca un gato del pas. Ya me podrías decir al menos qué cojones hace, colega. Oh, eh... Magia. Plena. Blanca. Esna. Cinco despedazadores. Vale. Vamos a defendernos con todo el mundo. Ah, invocar. Vamos a ver. ¿Qué coño haces? Uno. Sorprende, me petrifica. Hombre, pasar no ha pasado nada, pero me quiero imaginar que hace eso porque tira el ojo demoníaco. ¿Estos bichos son débiles a algo? Debería mirarlo con Libra. Eso hace bastante daño. Quizás debería añadir a esta señora como maga negra también. ¿A Lena? Ya, porque atacar... O sea, puedo atacar con estos bichos y tal, pero... No es el punto. Déjenme utilizar Libra. Vamos a ver. Mil treinta y cinco... Mil trescientos de vida... Sin puntos débiles. En este caso creo que lo apropiado verdaderamente es tenerla a ella también como maga negra. ¿Tener maga blanca, maga negra? ¿O algo? Mmm, no. Debe ser maga negra, maga blanca, supongo. Porque si no me tengo que comer todo esto... Ufff, me daría muchísima pereza. Así que, ya. Prefiero poner a Lena como maga negra. Incluso diría que a Bartz. No estaría mal. Aunque Lena no aportaría nada. Ese es el cambio. Ya. Supongo que... Te pondré a ti. Aunque los puntos de habilidad estarían muy bien que subieses maga blanca. Honestamente. Porque... ¿A cuánto tienes invocadora? Al cinco. Me gustaría que pillase nivel cinco primero. Tanto de maga negra como de maga blanca. Y luego ya vemos el resto. Luego ya lo ponemos como maga negra. Así que supongo que me pasaré... Bueno, un tiempito farmeando. Y luego ya haremos lo siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!